¡Continuco! ¡Continuco! ¡Buenos días! ¡Hola, bolfón! ¿Qué pasó? ¡Me disculpaste de boya! ¡La naranja me gana! ¿Qué lo tiró? Es que yo arranco el lunes así, papá, con energía, no todo gris, no, papá. El lunes viene y lo paro de pecho el lunes. Hago así, pimba, y después, pa, de fino al ángel. ¡Ay, qué chico! Es así, porque ¿dónde vivo yo? Porque ¿dónde vivo yo? ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde? ¡En el país más feliz de América del Sur! ¡Uruguay, mamá! Está chequeado, Uruguay, el país más feliz de América del Sur. Ahí tengo, ahí. Hicieron una encuesta que no le preguntaban a Jocas, ¿viste? Le preguntaban a... ¡Pam! No, es un chiste, Diego, vos sabés. Pero, pará, Monte, ¿usted sabe qué preguntas hicieron? Y le den la preguntada de si es feliz. No, bueno, pero ¿qué es la felicidad? O sea, ¿cómo mide? Ah, si nos ponemos filosóficos, es otro precio, ¿verdad? Claro, capaz que lo que es felicidad para uno no es para otro. No es para otro. Pero la gente acá contestó, ¿usted es feliz? Soy feliz, soy feliz, soy feliz. ¿Eh? A fin de mes no preguntaron. No, y no, ni en la puerta del almacén tampoco. Según la clasificación de World Happiness Report, Finlandia es el país más feliz del mundo. Finlandia, mirá. Claro, ellos están felices porque nos clavaron con UPM y nosotros estamos felices porque nos clavaron con UPM. Si se toma en cuenta toda la región de América Latina, Costa Rica es el mejor oposicionado. Mirá Costa Rica. Costa Rica es el tremendo país de Costa Rica. Y Venezuela es el país latinoamericano peor situado. Venezuela, no crean esas patrañas, estas encuestas que hace el imperialismo, que hace al magro, al mugre. Si seremos felices en Venezuela, que tenemos a Estados Unidos hincados pidiéndonos petróleo. Eso. Claro, ahora son amigos. Sí, ahora son amigos. Pero vos imaginate, si Uruguay es el más feliz del mundo, imaginate el resto de lo que debe ser. No, no pobre gente vos. Bueno, está Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Israel y Nueva Zelandia. No, pero escúcheme, ¿cómo puede ser que seamos más felices que brasileños tomando Caipirinha en Bahía? Bueno, pero la Pistadía pasa por el lado. Una de las razones de la confianza que se le tiene al poder político. Vas a comparar a los brasileros con nosotros. Los brasileros andan en Zunga, imaginaos. En Zunga. No podés confiar en una persona que andan en Zunga. Y Argentina... Todo el año 30 grados, divino. Argentina no entró ni... No existe, no existe, no existe. Viejo, no existe, viejo, allá no están contentos, viejo. Porque allá viene Macri, están de conforme, después viene el otro, están de conforme siempre, viejo. No puede ser, viejo. Por eso se viene a Uruguay. Es que es así, Argentina es un kilómetro, querido, es un kilómetro. Acá, acá, ¿eh? ¿Qué dice la nata? ¿La nata? Bueno, estuvimos investigando. Y esas encuestas no están bien. Las hizo Cristina. Y lo que hace Cristina es todo corrupto. Ahí está Naranjito. Ahí está Naranjito, mire, mire. Qué lindo. ¿Cuál era? ¿Qué mundial era este? España 82. Ese era el mundial de España 82. España 82. Yo lo vi, era chico yo. Sí, Aracaracana cantaba. En España 82, Italia salió campeón. Aplaudimos a los gaitas. Muy buena organización. España se ha destacado, no solo por el mundial, ha vuelto a la democracia. Vaya un saludo cordial. Si pasa Navidad pelado, de que en el tablado, su preocupación. Ahora que ha llegado a Aracar, cante con nosotros, este salpicón. Muy bien, Naranjito. Baila, baila al ritmo. Sigo con las buenas noticias, Joca. Sigo con las buenas. Vamos. Antel obtuvo una ganancia neta de 247 millones en el 2021. Antel nomás, la empresa de los uruguayos. Así que ganamos 247 millones. Qué divino, ¿no? Millones. Usted no lo siente en su bolsillo que Antel ganó. Se debe de sentir. Significó un incremento del 38% frente al año anterior, según el balance de 2021 de la empresa. Uruguay nomás. Así que, ¿qué hacemos con toda esa guita? 247 millones. Para mí hay que hacer otro Antel Arena. Otro. Y si 247 millones sale 100. Está con el que tenemos, está muy bien. El Antel Arena sale 100. Hacemos otro. No. ¿No hacemos otro más? Hacemos un estadio cerrado de fútbol. Hacemos tres Anteles Arena. Ah, Joca, no quieres imponer acá tu interés. Y encima, hacemos dos porque ya hay uno. Y encima nos sobran 47 millones para hacer, yo qué sé, lo que sea, ponerlo en Rample, en la whiskería, lo que fuera. ¿Eh? Un tablado, lo que quieran. No, ¿qué dices? No, pero algo que dé rédito. Pero escuchá, el Antel Arena es un negocio, además si viene otra pandemia, tenés donde ir a vacunarte. Ay, no. ¿Qué dices? Por Dios. Qué disparate lo que es. Este año de estadio cerrado de fútbol sería lindo. ¿Y teatro verano techado sería lindo? ¿Vamos? Teatro de invierno sería. Bueno, hay que decirlo. ¿Por qué no arreglamos el escenario? Y no voy a andar estirando todo, si no me lleva mucho tiempo. En definitiva, Peñarol empató 1 a 1 con Deportivo Maldonado. Nacional, 2 a 2 con Montevideo Wonders. Y el otro grande, Rample, ganó 1 a 0 a Uruguay Montevideo. Para resumir, Liverpool, ¿qué pasó? Ganó. Ganó también. A Rentistas 1 a 0. Bien, bien, bien. ¿Quién va primero en el campeonato? Deportivo Maldonado. Deportivo Maldonado. Pero hoy lo puede igualar Boston River si le gana Defensor de Púl. Y otro rojo y verde, todo rojo y verde. Sí. La vida es así. Si seré fisurado, yo que miro los partidos, los que son rojo y verde, como que me hago la ilusión. ¿No será una señal? Qué desgraciado. Montevideo, ¿no será una señal para este año? Y capaz que sí, capaz que sí. ¿Sigue yendo al estadio a verlo? Por supuesto, por supuesto, sí. Bueno, los expresidentes Sanguinetti y Mujica cobran protagonismo en el cierre de la campaña por la LUC. Salieron todos con la artillería pesada. Todos. Sanguinetti fue el orador central del acto por el cierre de campaña en Montevideo del Partido Coronado. Y Mujica hizo lo propio Maldonado para el Frente A. Pero, ¿usted lo había dicho a Mujica la semana pasada que no iba a salir a formar parte? No. Como te digo una cosa, te digo la otra. Una renovación bárbara de la política uruguaya, ¿eh? Está bueno porque siempre viene gente nueva, ¿viste? Como que te... Cuando ya no pueden más, sacan a los hobbies, y dicen, vos, vayan ustedes, nosotros. Cada vez hay más indecisos, cada vez que explican. Eh, Sanguinetti, bueno, cerró el acto del Partido Colorado. Bueno, en el Partido Colorado siempre hay renovación. ¿Ve? Fíjense que nosotros en el año 1985, cuando llevamos adelante el cambio en paz, ¿eh? Con el que salimos de la dictadura militar, yo tenía la ceja tres centímetros más corta que ahora. Quiere decir que hay renovación, que soy totalmente renovado. Y el Pepe también. Votando el sí ganamos todo. ¿Está? Principalmente yo. El Lucía ya me tiene cansado. Todo el día queriéndome convencer que pinte la mitad del Fusca rosado. No jodas. El Fusca celeste, ¿está? Además, la luz, la luz es para cosas urgentes. Hablando de cosas urgentes, ¿no saben dónde está el baño? Vine directo para Maldonado y no pararon en ningún lado. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Análisis jurídico determinará situación de Malín y Ríos con campos de colonización. Qué relajo que hay con él. Ah, que son campos del Dice que no, que fueron comprados en el año 1971. Que lo decida la justicia. Y si tengo que ir a la justicia... ¿Qué va a ser? Esta vez voy, no como la vez pasada. ¿Te acuerdas que se hizo el oso la otra vez? Dijo que sí, después se han parado los... Voy a ir, voy a ir. Se me cayó un ídolo. Ahora son coloros o no son coloros. Porque yo lo iba a votar a él. Pero ahí se me... Sí. No, no, que esto es a raíz... Salió un informe de búsqueda asegurando que se hizo en colonos. Malín y ayer sacó un comunicado de última hora explicando todo. Asegura que no es verdad. Claro, que el suegro de él, que se lo compró, que se lo compró a... Claro, que se lo compró al Instituto de Colonización. Bueno, la justicia dirá. Esto es un manejo político que está ahí detrás. Por la campaña. Y sí, bueno, está. La justicia dirá. Yo creo firmemente en la justicia de mi país. Y sí. ¿Usted es colono? Sí. De noche ahora los... La rupa de Colón. Bien, Diego. Ahí. Y él al alpiste. Señores, mujer, pasó ocho años con un vaso entero en la vejiga. No, no, no. Pobrecita, ¿cómo pasó eso? No. Vamos, nunca tuvieron un vaso en la vejiga. Ay, no, Montec. Vamos, vamos, vamos. No diga locura. Que tire libre de pecado, que tire la primera vez. No. El caso tuvo lugar en Túnez y sorprendió al equipo médico que extrajo intacto el objeto. Bueno, es importante. Pobrecita. El asombro creció cuando se enteraron de que la paciente sabía perfectamente que el objeto estaba allí y que lo había llevado en su interior durante mucho tiempo. Es de esta gente que va, que se mete cosas. Y va y encima lo dice. Porque si a vos te duele, tenés ocho años. Y decís vos, mirá, tengo un vaso. Me lo metí, sacame el vaso. No, llega al hospital y dice, vos sabés que me duele acá, me duele acá. ¿Y qué será? No sé, no sé. Algo que comí. Pues son bobos. Por lo menos andá y decís. Me comí un vaso. No, me lo metí. Bueno, no, pero bueno, me introdují. La mujer dijo tener un fetiche con una práctica conocida como sondeo uretral. La uretra. ¿Te das cuenta? Por el otro lado. Por fortuna. ¿Cuántos jugadores salieron de ahí? El tremendo padre. Sondeo uretral. Por fortuna el vaso estaba intacto. Que es lo que yo le digo a Marta. Comprá vasos buenos. Claro, que dure. No compre lo finito. No, no te rompen de nada. El de reglazón es bueno. El de reglazón es grueso. Bueno. Y los medios, los médicos lograron extraerlo en ese mismo estado. Perfecto. Y ahí la tipa se sintió aliviada. Dijo, uff, qué suerte lo sacaban enteros. Si no tenía que comprar otro jugo de vaso, dice, porque no me coincide. Ay, no, no. Ay, monte. El médico, la verdad que fue un caso tremendo. Entonces el médico agarró el vaso y dijo, vos, esto hay que celebrar. Vamos a brindar. No, 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 no. Y la enfermera le dijo, doctor, vamos a tomar un whisky para brindar, dijo el doctor. No. La enfermera le dijo, ¿le traigo unas piedritas de hielo? No, no, dice, la señora ya tenía cálculo, ya tengo cuatro piedras. Soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Qué lindo, el lunes. Yo estoy agradecido del lunes. Me gustan los lunes. Señores y señores, pa' delante están las casas. Hoy tenía para todos los gustos. Para mí el lunes es el peor día de la semana. Ay, foca.